¿Un momento más crítico, Ministra? ¿Un momento más crítico? Varios. Primero tenía el inicio, antes de tener, o cuando tuvimos los primeros casos, pero ¿por qué? Por la incertidumbre. No sabíamos que venía. No teníamos vacunas. Se atendió la primera ola sin vacunas. El personal sin vacunas. Y sin saber a qué nos enfrentábamos. Y había que llevar tranquilidad al personal de salud que volvió a su casa y no sabía si estaba llegando un virus mortal, que no fue menor eso. Y a las personas y a la gente. ¿Te acordás que en esa época dábamos un parque todos los días a las 19 horas? Eran días larguísimos de trabajo y recuerdo que nos costaba ir y saltar y hacer el micro, pero era importante porque había que informar a la población qué estaba pasando. Y yo siempre decía que había que dar las noticias y que nunca son ni buenas ni malas. Las noticias son noticias. Entonces nosotros tratábamos de comunicar de forma lo más aséptica posible qué estaba ocurriendo para que con información la gente pudiera superar el miedo. Siempre, no sé si lo logré, pero intentamos no llevar miedo ni pánico. Simplemente contar qué estaba pasando y cómo teníamos que proceder en esta circunstancia. Eso fue por la incertidumbre. No sabíamos cuándo llegaba, cuánto, cómo. Y el otro momento, te diría, complejo, por lo menos para mí la vivencial, fue la segunda ola. La segunda ola, la primera fue un pico el 20 de octubre, allí por el 2020. Y la segunda, 2021, el 2 de junio tuvimos un pico. Pero no eran tantos casos como Omicron, llegamos a tener 14.000, ahí llegamos a tener 3.950, pero la gravedad era importante. No había tanta vacunación en ese momento. No, fíjate que no teníamos tantos problemas mayores de 60 porque ya estaban vacunadas. ¿Y por qué te digo que lo complejo? Porque veíamos gente joven. Gente joven en las terapias, gente de 30 años. Gente joven, muy comprometida en salud, fallecido. Entonces fue un momento duro y de gran complejidad de las camas. Porque fue muy dura la segunda ola. ¿Cómo definiría el momento actual? Porque no se puede hablar de post-pandemia y se puede hablar de una pandemia como usted lo acaba de describir en los primeros momentos, o en la segunda ola. No, yo diría que estamos en un momento de transición. Primero. Cuando esto comenzó, nos enfrentábamos a algo desconocido. Desconocido en todo sentido. Pero además, nuestros cuerpos, que eran los que estaban expuestos, digamos, vamos a hablarlo biológicamente, científicamente, eran vírgenes a este virus. De manera tal que este es un virus que a lo mejor con el tiempo pasa a ser uno más que lo que creemos. En ese momento teníamos cero defensa y cero reconocimiento. Esa etapa la estamos superando primero porque gran parte de la población tuvo contacto con el virus salvaje, digamos, con anticuerpos naturales. Y luego tenemos ya 87%, 87% con esquema completo. Y yo digo 87% y nunca puede ser 100%, porque el grupo de 0 a 3 años, que son 300.000, no se pueden vacunar. Así que el nivel de vacunación es altísimo. Dentro de la población vacunable, ¿cuántos quedaron sin vacunarse? Facilísimo, porque yo digo, somos 3 millones y medio. 300.000 no se pueden vacunar. O sea, 3.200 si se vacunaron todos. Se vacunaron 3.000 en el 100. Más o menos. O sea, tenés unos 300, 130.000 sin vacunar. Es bajito, es menos del 5%. ¿Eso puede generar algún problema sanitario? Es muy bajo el nivel. Es muy bajo el nivel. De hecho, con Omicron, los internados básicamente tenían que ver con no vacunados o con una comorbilidad severa o obesidad. Por ejemplo, la obesidad es un factor muy importante en esto. Pero no lo veíamos en personas con toda la vacunación, más o menos, en una conductura de sana, no lo veíamos.